¡El aplauso para Pochi Chávez! Gracias. Bueno amigos, muy buenas tardes. Buen provecho a los que están comiendo. Bueno, qué lindo verlos divertirse, disfrutar de la vida. Y hay que disfrutar y tratar de ser felices en la vida. Así que yo vengo ahora a entregarle un poquito el humor, ustedes ya me conocen. Hacerlos alegrar un ratito, hacerlos olvidar de los malos momentos. Así que todo eso dejemos de lado, el que está enfermo hoy se sanará. Recién adentro uno y me dice, chau, qué fiero que son. Por eso cruza de burro negro con araña pollito. Vengo de Kibili. Bueno, vamos a distensionar un poquito. Tengo cosas para contarles. Hace poquito estamos empezando a grabar un nuevo disco que ya va a salir dentro de poco a la venta. Y le vamos a contar unos cuentitos nuevos también y algunos viejitos. Porque de vez en cuando hay que tocarlo a las viejas. De vez en cuando. Bueno, les voy a hacer este gatito como para distensionarnos, para que hagamos palmas. Este gato lo hizo don Juan Carlos Carabajal. Lo hizo para todas las madres. Ustedes han visto que nosotros los santiagueños no decimos mi mami, mi mamá, mi madre. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Mi mamá. Así decimos los santiagueños. Y él lo hace así. ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? Bueno, pero yo le he hecho para nosotros los tomadores. ¿Hay tomadores? ¿Hay tomadores por allá? ¿Hay carneros? Levante la mano ya. Yo soy el primero. Así como me ven bonito, famoso. Yo también soy carnero. Gracias a Dios. Sí, es lindo ese carnero. Todo depende del pata y lana que te toque. ¿Por qué hay pata y lana que no sirven? ¿Por qué? Porque vos le dejas a tu señora ahí, el tipo te lo termina el vinito de la heladera. Te lo pega a los chicos. Encima te cela con tu mujer. Sí. Y está el pata y lana buenito. Ese que te lo toma el vino, cuando termina vuelve a poner trito. Y él se preocupa más que la mujer después cuando vos no vuelve. Ya te llama por teléfono. ¿Cuándo vas a venir? Bueno, este gatito para los tomadores. El gatito para las mamás. A ver, vamos. ¿Hay gente de Santiago del Estero? Qué lindo. Qué lindo. Bueno. ¿De qué parte más o menos? Me he encontrado con un amigo con Luguito. De Garza. De Salabina. Atamishki. Maylin. Guaycondo. Qué lindo. Loreto. Loreto. Herrera. Vilela. Bueno. Colonia Dora. Qué lindo verlos, che, a todos. ¿Hay gente de Nueva York? Vamos con esas palmas, vamos. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a las mamás? Que me agarró los feriaos, también los fin de semana. Con los chango en quimili, también con los de la banda. La mamá que yo me agarro, no se la agarra cualquiera. Empiezo el viernes y termino los domingos hechos. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? Cuando te mamás te olvidas que de beso estás enfermo. No importa que seas pobre, tampoco si sos carnero. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? ¿Cómo van a pelear o estamos avanzados? Ahora se pide piercing. Bueno, si hay algunos chiquitos para que aprendan historia a través de Pochi Chávez. Vamos a hacerle un piercing para que los chicos aprendan. Presten atención, niños. La historia cuenta, San Martín cruzó los Andes, montado en lomos de mulos. Pero la historia no cuenta cómo le ha quedado el cuerpo. ¿Han creído que iba a decir culo o que no? Mi mamá me ha agarroteado tirándome con una caja porque me ha traído atrás del horno. Metaseme el tonto. Lunita, alúmbrame, pero no hagas tanto lío. Alúmbrame a mi novia que este mes no le ha venido. No ha de haber cosa más linda que mamarse los domingos. Una buena guitarra, comer asado, tomar vino, juntarse con los amigos y terminar hasta el piso. Las veces que yo me mamo ni me acuerdo dónde estoy, me acuerdo tanto que a veces tampoco ni sé quién soy. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? Unos se ponen mimosos, otros les da por llorar. Algunos se vuelven trolos. Macho, nada te importa. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? Todo lo que hay que hacer por tres mil mugrosos euros. Bueno, che, qué lindo es llegar. Hace mucho que me ha venido a Buenos Aires. Si hay gente de otras provincias, aprovechen, saquen fotos, porque la primera vez que van a ver transpiró un santiagueño. Che, cómo nos cargan a nosotros los santiagueños, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos una de las provincias diferentes a todas las provincias de la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fama, esto es una fama mundial. ¿Qué fama tenemos los santiagueños? Bueno, no se apudren, no se apudren. Tenemos fama de dormilón, de vago, pero esa es fama dentro del humor, porque no es cierto. El santiagueño es el provinciano más trabajador que hay en el país. Por eso estamos desparramados por todos lados. A donde vayáis santiagueños, ¿por qué? Porque somos agarridos para el hambre, agarridos para el frío, agarridos para el calor, agarridos para las gorriadas, todos somos... Y bueno, esa es la fama que tenemos, ¿sabes? Les cuento. La vez pasada me voy a Salta, andaba de vacaciones, yo me voy con mi pareja, se llama Pedro. Ay, ¿cómo no hemos tunereado? No, no, mentira, chico, no, mentira. No, andaba con mi señora, andaba con mi señora, andábamos paseando y vos sabés que se descompone mi señora. Y bueno, lo encargo en Salteño, lo hablo ahí en el centro de la capital de Salta, le digo, ¡eh, Salteño, hermano! ¿Dónde queda el hospital? El Salteño con las dos manos, che. Muy atento el Salteño. Mira, hermano, ahí se hace dos cuadras así, una así, otra a la izquierda y otra a la derecha, ahí está el hospital. Y así era. Un GPS el vago. Vos te vas a Santiago del Estero con este problema, le preguntan a un santiagueño, che, santiagueño, ¿dónde queda el hospital? El santiagueño te hace así. Bueno, che, no hablemos más de los santiagueños, somos los capos. Un aplauso para nosotros, los santiagueños. Sí, señor. ¿Qué se creen? Por eso cuando gana Santiago no quieren volver, de hecho, mira. Tienes rienda, pero no ata. Bueno, bueno, bueno. Seguramente a ustedes les ha pasado algo en la vida que siempre, en algún momento nos pasa. ¿Alguna vez ustedes han metido la pata? No, es fiero meter la pata. Sí, porque vos después no la puedes componer, ha visto. Dice que venían dos changos, che, meta charla. Meta, conversa. Al frente venía un viejo fiero. Le dice uno, mira, 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 mira ese viejo fiero que viene ahí, dice, la cara como perro buldo. El otro le dice, chaco, ese es mi papi. Y este para componerla le dice, che, son caros esos perros, ¿no? No, no, no. Ándalo bien. Chete. Tantas historias. Tengo personajes que van a salir en el nuevo disco, que son Chotilo y Upitilo. Tomadores, los changos. Un día estaban tomando ahí. Y ha visto que en los pueblos chicos, cierran temprano los almaceneros. Y le dice, bueno, muchachos, dice el almacenero, ve el reloj, dice, son las una de la mañana. Con todo respeto les voy a decir, rajen a la mierda. Eh, pará, pará, le dice, Chotilo, pará, que estamos tomando. No, dice, no, no, ya no atiendo más. Yo cierro aquí ya. Eh, pero véndeme un vino para llevar. No, no tengo, está vacío el estante. Bueno. Salen, che, mal macho, renegando Upitilo con Chotilo. Y le dice, Chotilo, che, Upi. ¿Vos quieres seguir tomando? Sí, chaco, dice, no me he enterado todavía. No me he enterado. Ella, ¿dónde vamos a tomar? Y no sé, está todo cerrado aquí. ¿No tienes alcohol en tu casa? No, dice mi mami, anoche se ha refregado las rodillas, ha terminado todo, puta, esta vieja. Y en lo que iban conversando, ven un galpón lleno de luces. Lleno de luces estaba este galpón. Y dice, Chotilo, che, Upi, vamos a golpear y capaz que ahí vendan bebida. Bueno, van, golpean la puerta. Había sido un culto evangélico. Sale el pastor y le dice, ¿qué decían, muchacho? Hermano, vendame un vinito. No, dice, no les puedo vender vino, le dice el pastor. Dale, punito. Si tenemos para pagar, no, no les puedo vender. Y dice, vamos a llevar, no, yo no puedo vender, ¿y por qué no nos puede vender? Y no, le dice el pastor, porque esta es una casa santa. Y bueno, vendame un santa Isabel. Y siguen, che. Le dice, Chotilo, che, Upi, que metida de pata que no. No, si, Chotilo, que ha sido un culto, mira, bo. Che, dice, y bueno, vamos a dormir. Y los que van encuentran otro galpón lleno de luces. Y le dice, Chotilo, Upi, quédate aquí. Yo voy a pishpiar ahí. Yo voy a ver. No voy a decir que metamos la pata. Se va, Chotilo. De allá viene contento, Chotilo. Va de cuenta que ahí encontró petróleo. Upi, ¿qué? Velorio. Claro, sí. Claro, viste, los velorios, el pueblo chico te dan comida, mate, café, bebida. Y en serio, sí, aquí vamos, toma vino, dice. Meta, aquí no van a dar. Bueno, vamos a entrar. Bueno, parale ese, vos lo conoces al final. No, y qué vamos a hacer. Y vamos a llorar, qué mierda. Bueno, dice, vos lloras, vamos a llorar, pero hablando. Llora hablando, bueno. Sí, sí, habla fuerte, cosa que nos den vino. Bueno. Van y se ponen al costado. Sácan los pañuelitos. Y le dice, Chotilo, largate Upi. Y dice, largate Upi. Hablando, no somos nada. No somos nada. Y miraban a ver si venía alguien con algo. No, no venía nadie. Y ya para llamar la atención, ya le han puesto eco al llanto. No somos nada. Ah, 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 ah. Le dice, gracias, ah, 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 ah. Le dice, ustedes son parientes del final, no le estamos diciendo que no somos nada. Ah, 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 ah. el pago, está lindo no hay trabajo la única parte que va a ganar Macri en Santiago porque no da trabajo ya me metieron la política, no sirve eso que no la mierda es Macri pero no tiene nada que ver con la política esto es un cuento y lo ponemos a este personaje que es el presidente claro que toda la gente se queja todo y resulta que este tipo tenía un loro al fondo tenía un loro y a la par tenía unos vecinos que no lo querían a Macri y todos los días gritaban que muera Macri que muera Macri che y el loro ha aprendido él también empezó a gritar que muera Macri y bueno este tipo ya se empieza a afligir y dice pucha van a creer que yo le enseño este loro dice me van a meter en cana pensando que yo le enseño esas cosas no sabía que hacer y el loro que muera Macri y bueno dice va para el cura le dice buenas tardes padre buenas tardes que le pasa mire dice yo tengo un loro al fondo y resulta que la par de mi de mi terreno vive una familia que no lo quiere a Macri y gritan que muera Macri y mi loro aprendió eso dice y todo el día grita que muera Macri que muera Macri y yo tengo miedo que me metan en cana dice por culpa de este loro una pensada que yo le enseñó yo no sé si matarlo no le dice el cura como lo va a matar es un animalito sabe que va a ser que va a ser que va a ser tráigalo para la iglesia yo tengo un lorito desde chiquitito lo he criado y él es muy religioso mi loro él sabe el Padre Nuestro el Ave María parte de la Biblia tráigalo dice como pone unos días ahí va a ver que se va a olvidar su loro y va a aprender todo lo de mi loro dice bueno va y lo trae tres cuadras de la iglesia los traía en una jaula y el loro todo en la calle que muera Macri no lo podía hacer calla que muera Macri bueno aquí está padre lo pone a la par del lorito religioso y bueno dentro de cinco días dice ahí vamos a ver cómo reacciona su loro bueno ya a los cinco días a los cinco días vuelve vuelve el tipo le dice y el Padre dice ¿qué pasa con mi loro? se ha complicado todo ¿por qué? dice no dice porque cuando su loro grita que muera Macri el mío le dice te lo pedimos señor vamos a entrenar yo sé no yo lo entiendo los chicos que silban todo eso porque yo también haría lo mismo se imaginan están bailando el chango le está llegando a la mina y ya la tiene arrinconada le cortan el baile ¿para qué? para que un tonto entienda la cagada yo lo corro a la mierda bueno chiquita tienen razón los chicos bueno ya matamos un segundito nomás yo vengo a a brindarle un poquito el humor nomás bueno ya como para despedirnos así pero yo sé que están apurados yo voy a pedir un aplauso para el cuento decente y un aplauso para el cuento picante para los que más aplaudan yo voy a contar a ver un aplauso para el cuento decente para el cuento picante pecadores pecadores bueno van a contar de animalitos para que no sea tan picante este también cuentito de loro chavo tenía un loro al fondo hace cuánto tiempo que lo tenía solo chiquillo los vecinos compran una lora pasando la tapia para allá la ponen a la misma distancia que el loro hace años que no veía loras y la lora estaba linda le mira el loro la mira la lora y le silba la lora le hace el loro le hace la lora le hace diciendo que va a quedar embarazada el loro el loro no va pues sabe que al rato se arrepiente la lora le ha dado ganas de chachar a la lora y le silba el loro le hace el loro la mira y la lora le hace el loro le hace y la lora dice y el loro le hace que chago desgraciado para los para los que han aplaudido por el cuento decente van a contarle un cuento decente este era un tartamudo tartamudo juancho pere le decían porque no se le le decían porque no se le entendía lo que decía visto tartamudo y ha visto que en los festivales quien están afuera las chipaquera las roquetera las empanaderas las sangucheras las tortilleras y vos saben claro iba con hambre el tartamudo y la encara la sanguchera antes de entrar al festival le dice no podía arrancar buenas noches buenas noches le dice la sanguchera que desea hágame un un ya perdí aire y por atrás un sándwich de milanesa muy bien agarra la sanguchera parte el pancito y le mete la milanesa en el medio y le dice al tartamudo le echo mayonesa y el tartamudo le dice si y le empieza a echar mayonesa más si ya le iba echando mucho más si le ha tapado el sanguchito con mayonesa y le dice al tartamudo sin mayonesa claro que mira no podía arrancar bueno con esto nos despedimos gracias hermanito que Dios los bendiga traten de ser felices traten de amarse de respetarse y vivan en paz es un mensaje que les mando y diviértase bailen chupetén si se responde el bolsillo y el hígado mandale para adelante bueno vamos con el último cuentito y nos vamos gracias por el cariño por el afecto y le pido las disculpas a las señoras a las mujeres si si me excedo en la mala palabrita no lo hago por ofender simplemente lo hago para que se rían y se diviertan nada más bueno bueno este era un chango cabeza hundida este era cogote corto como tarro de talco de apodo le decían que me importa porque porque él era así y un día le dice a la madre che mami dice ¿por qué tengo la cabeza hundida? mira hijo dice yo te voy a explicar resulta que yo me he casado con tu papá hemos hecho el amor y vos te has empezado a engendrar aquí en mi barriga en mi panza en una bolsita con la cabecita para abajo y después hemos seguido haciendo el amor con tu papi y ahí ¿dónde te empezó a martillar le dice el chaco mamá que he salvado ¿por qué hijo dice? no estaba con la cabeza para arriba mi babá con a mí también bueno gracias muchas bendiciones a todos gracias hermano a ver los aplausos los aplausos Pochi vamos a pedirte una chacarerita puede ser una chacarerita para la parte final claro para que no sea tan vacío y estamos con un tiempito medio 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 ahí pero sí vamos a pedir bueno no sé no sé chacarera si sabes si sabes pues saben que más me dedico a los cuentos yo a ver si quieren cuento otro cuento y chacarera no no que chacarera no no me acuerdo el único tema que sabía era ese que canto hace un rato después no 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 me ha olvidado no no Eternamente en el monte, cambiando de campamento Planta sus cuatro arconcitos, lo mantea con arpillera Y luego pone de techo tres o cuatro chapas viejas Para nombrarse de noche solo tiene el pobre hachero Un mechero a querocero, o la luna y el lucero Dos años se pasan, pasan uno y otro viene El hachero como siempre, pobre nace y pobre muere Ahí nos va, gracias, Dios los bendiga El aplauso, el aplauso bien fuerte Gracias, Dios los bendiga